Los seres humanos tendemos a defender a los más débiles, en este caso son los nietos, no los hijos. Los integrantes de la polémica dinastía Rivera han lanzado fuertes señalamientos uno en contra del otro. Todos están envueltos en un gigantesco contratiempo después de que Chiqui Rivera afirmara a través de un video que una persona muy cercana a su tía Rosy se había llevado una fuerte cantidad de dinero sin que obviamente le dijeran a los herederos de Jenny. ¿Por qué Doña Rosa no puede a lo mejor ver un poquito más lo que está pasando con los nietos? No tienen mamá, no tienen papá. Lili Estefan hizo un llamado a Doña Rosa para que cambiara de opinión que apoya a sus nietos, ya que ellos de plano no tienen ni mamá ni papá, todo lo contrario por ejemplo a Rosy y a Juan Rivera. Los años que han pasado de que se nos fue Jenny, cada uno vaya buscando su camino sin tener que depender del dinero que dejó Jenny. Este 2022 inició con una gigantesca polémica. Chiqui Rivera, hija de Jenny, a través de redes sociales en un comunicado afirmó que ya había tomado las riendas de las empresas, que dejó la conocida cantante después de haber partido de Este Mundo en el 2002. O sea, Rosa, por favor, o sea, sus hijos son adultos, los nietos son los que tienen que irse a lo mejor encaminando mejor. Después de dar a conocer este comunicado, a la que no le parecieron algunas cosas fue a Chiquis. La joven cantante de 36 años de edad señaló a su tía Rosy de tener conocimientos acerca de una toma de una fuerte cantidad de dinero dentro de las compañías de su madre. Rosy, he tenido las mejores intenciones con todo eso, pero si ahora te pasa eso a ti, obviamente a lo mejor algo salió mal. En un principio, Juan aseguró que no daría ninguna explicación. Sin embargo, después de unas cuantas horas, publicó en su cuenta un mensaje muy fuerte dirigido a Lupillo. Esto después de que el cantante de Grandes Ligas le diera su total apoyo a Chiquis. Con sus propias palabras, Juan afirmó, vaya, el que menos ha apoyado a los sobrinos, el que más daño le causó a mi hermana Jenny, ahora se la da del héroe, jajaja. Se atrevió a mencionar a mis hijos, cuando ni a los suyos cuidó. Más tarde, Doña Rosa Saavedra, a través de su cuenta de Facebook, le pidió a sus seguidores que por favor no la señalara al más. Ya que al parecer, muchos la han estado escribiendo. Fuertes comentarios, por no dar a conocer su opinión. Dentro de ese mismo mensaje, Doña Rosa se fue totalmente en contra de los hijos de Jenny. Ella mencionó que Chiquis tenía una relación bastante lejana con su madre Jenny Rivera. En pocas palabras dio a entender que Chiquis no tenía ni pies ni cabeza en este escándalo. ¿Qué para qué hablaba? Doña Rosa también mencionó que ella lo que deseaba era que con papelito en mano demostrara cómo los hijos de Jenny tomaron todo su dinero, a pesar de que ella era la beneficiaria. En varias ocasiones hemos visto cómo Doña Rosa apoya 100% a Rosy y a Juan. Por esta razón, Lili Estefan afirmó que Doña Rosa debería de ver el otro panorama del asunto, que sus nietos están completamente desamparados y que en este momento más que nunca necesitan a su abuela. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.